3-2-1, Despegue, es el título de la película animada que el planetario de la Universidad de Santiago de Chile ha donado al planetario Chancaán, producto del hermanamiento entre ambos centros de divulgación científica y como acto recíproco a la donación del filme Arqueoastronomía Maya, Viajeros del Universo, presentada en el país sudamericano y que para la directora de su planetario, Jacqueline Morey, significa el camino de múltiples colaboraciones. Es el producto de un convenio que firmó el planetario de la Universidad de Santiago de Chile el año 2017 con ANPAC. ANPAC es la Asociación de Planetarios Mexicanos que reúne casi a 34 planetarios y la verdad es que ellos el año pasado nos prestaron Arqueoastronomía Maya, Exploradores del Universo y el compromiso era que nosotros también le devolvíamos algo al público mexicano. Y en esta ocasión trajimos a la película 321 Despegue que cuenta la historia de Laurita Estrella, una niña, puede ser chilena, mexicana, cualquier niña del mundo, en que tiene un sueño y viaja por el universo conociendo diferentes fenómenos. Su padre le va explicando en off los peligros y le va explicando en forma científica, pero muy didáctica, de qué se trata. Explicó que esta animación se hizo con la finalidad de acercar a los pequeños a la ciencia, al estudio de la astronomía, pero especialmente a las niñas, un sector que plantean hacer de interés en Latinoamérica y del que mediante un lenguaje universal, aunque cabe resaltar con un toque de modismos chilenos, hacer un aprendizaje divertido. Tenemos una misión compleja, pero estamos totalmente abocados a ello. Nosotros en Chile, el 2020 se va a concentrar el 70% de la observación astronómica desde la Tierra. Y eso significa que nosotros vamos a tener una industria asociada a la astronomía. Necesitamos, digamos, despertar, inspirar a los jóvenes chilenos y latinoamericanos a poder, digamos, eventualmente ser los científicos que realicen las investigaciones astronómicas y, por qué no, nosotros queremos que sea en lenguaje español. Eso por un lado. Lo otro es que también queremos fomentar el interés a la ciencia hacia las niñas. Esta película, el protagonista es una niñita. Este no será el único intercambio, toda vez que se plantea a finales de año la entrega de una nueva producción de este planetario, según lo adelantado por Jacqueline Morey. El convenio con México ha sido súper fructífero. Nuestras relaciones han sido muy cordiales. La verdad es que nos motiva mucho poder llegar a este escenario, a México. Ustedes tienen 34 planetarios, tienen una población increíble, tienen también una historia arraigada con la arqueostronomía, sobre todo en esta región, en Quintarro, para nosotros es un privilegio, un orgullo estar acá. Entonces, también nos motivó a generar, estamos generando un nuevo audiovisual que da cuenta del agua en el sistema solar, pero que también hace un guiño importante para que los niños y la ciudadanía en general cuiden el agua de este pequeño planeta, la Tierra. Por su parte, el director general del Consejo Quintana Rooense de Ciencia y Tecnología, Víctor Alcerreca Sánchez, señaló que esta es una muestra de los resultados que se esperan seguir teniendo, con los hermanamientos no solo entre planetarios de México, sino de todo el mundo, a donde se ha llevado arqueoastronomía maya. Esta realidad, en la que no nos equivocamos, debe de replicarse en muchos otros lugares. Así es que estamos muy contentos de recibir aquí a la directora del Planetario de la Universidad de Santiago de Chile, y pues con el propósito ya de que la segunda producción que está generándose desde aquí, encabezado por Milagros Vargas, Arqueoastronomía Mexica, también en su momento vaya a Santiago de Chile, y nosotros al mismo tiempo recibamos una segunda producción que ellos ya tienen en proceso. De esta manera se planea una serie de intercambios, que como este de Chile, se tendrán el mes de abril con China y otros programados para el resto del año. Con la cámara de Iván León, informó para 5TV, Víctor Hernández. Gracias. 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 Gracias.